Y si que me preguntaron que tan diferente podría ser un perrito en Bucaramanga Bueno, un perrito en la ciudad bonita puede tener salchicha cenú, papita, salsa de piña, carne mechuda, salsa tártara, maicitos, tocineta, pollo picao, más salsa tártara, otra salchichita por encima, jalapeños y una capita de queso con jamón Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Estoy en el festival del perro cenú y me vine hasta la ciudad bonita a mostrarles tres perritos que si o si tienen que probar El primero de ellos es esta joyita, un perrito bañado en tártara, pollo en salsa, luego lo cubren con queso y lo derriten, chorro de cheddar y tocineta Uff, una mezcla de sabores riquísima El imperdible de Hamcho y luego para darle la pelea al Yaquichan del garaje, un picadito de pollo con carnita, tocineta, raíces chinas, una salsita oriental y una capita de queso que te deja sin respirar Es algo que no se ve, es algo muy diferente Chucutupá entro ¿Y qué te voy a decir? Del oriental al argentino con todo sobre la parrilla Queso asado, piña a la brasa, carnita al carbón, chorizo enmelao y mírame esta emoción Para mí fue un sueño tener a Tulio y hoy Dios me dio la oportunidad y usted supiera, tengo el corazón Felicitaciones, hermano Se llama sabor argentino, ahí les fueron 3 de 3 para el festival del perro cenú, pilas que están en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, búscalos en el perfil de cenú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!